Venir a Itusaingo para mí siempre es un día de fiesta, pero además hoy, desde que estoy en la empresa, es la primera vez que podemos hacer una habilitación con las vecinas y con los vecinos que son los protagonistas, que son los verdaderos protagonistas. No solamente hoy habilitando una nueva red, que es para alrededor de 5.500 vecinos, que era una obra que estaba paralizada cuando nosotros llegamos y que la terminamos, firmando un nuevo convenio y además contarle a las vecinas y a los vecinos que ya tienen las redes, tanto de agua como de cloaca, que estamos mejorando ese servicio. Hemos cambiado la mitad de la flota, no solamente de los autos, de las camionetas, sino también de los camiones. Tenemos que seguir trabajando en la reactivación económica, tenemos que seguir apostando todos a que Argentina salga y se hace de esta manera, con un Estado que se anima a invertir. Así que para mí, caminar, venir, estar, poder charlar con intendentes, con grandes intendentes, como Alberto Descalzo, en un momento tan complejo para la Argentina, creo que es fundamental. No solo agua, estamos avanzando mucho también en cloacas, estamos casi terminando la estación de bombeo de Budaondo, que es muy importante para nosotros, que nos va a permitir que el año que viene, más del 70% va a tener cloacas. Y esto es la dirección que tiene Aiza, Malena, que trabaja mucho. Esto es importante porque le da salud, calidad de vida, trabajo, que es lo que necesita la Argentina. Y es lindo lo que está pasando acá con el agua corriente. Los vecinos están contentos, ya tenemos el agua, las cloacas. Nada, y es fabuloso, porque ya acá tenemos muchos problemas con el sarro, viste. Y ya tenemos la cloaca también de Aiza. Y bueno, ahora vino el agua y golaza.